¿Qué es la comisiones bancarias ilegales? Buenas tardes, vamos a hablar hoy de las comisiones bancarias ilegales. Existen muchísimas comisiones que cobran los bancos que según los tribunales de justicia han sido declaradas ilegales. Dentro de estas comisiones, en la próxima entrega, hablaremos poco a poco de unas cuantas de ellas. De todas maneras, yo lo que les indico es que observen bien sus cuentas, vean las comisiones que ahí se reflejan, sobre todo si ustedes se han quedado deudores por cualquier circunstancia, o les han devuelto un cheque, o les han devuelto algún recibo, o cualquier tipo de irregularidad que detecten, la tengan en cuenta, porque posiblemente les hayan cobrado una cantidad que no corresponde y que es ilegal. Hay suficiente jurisprudencia en todo este tipo de irregularidades, por no decir ilegalidades, o palabra quizás más fuerte, que demuestran que estas, o que determinan que estas comisiones son totalmente ilegales, de muchísimas audiencias provinciales. En el próximo vídeo les empezaré a comentar alguna de ellas. Nada más. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.